qué tal amigos cómo están sean ustedes bienvenidos a este su canal nicho digital en esta ocasión vamos a ver algo muy importante que es cómo recuperar archivos no guardados en cualquier programa de la paquetería de office ya sea excel word o powerpoint para este caso vamos a estar trabajando en excel y pues prácticamente eso sería todo como introducción comenzamos entonces bueno para ejemplificar esto yo tengo aquí un documento de excel abierto no lo he guardado tiene el nombre original del libro 1 y pues tengo aquí un texto que puse nada más para para tener algo de contenido y ahora qué pasaría si yo accidentalmente cierro mi documento o se va a la luz o cualquier circunstancia entonces bueno qué puedo hacer en este caso lo primero que tenemos que hacer es volver a abrir excel vamos a dar enter vamos a abrir un documento en blanco vamos a ir a archivo vamos a localizar la pestaña información y posteriormente vamos a ir a donde dice administrar libro aquí nos aparece una primera opción que dice recuperar libros no guardados vamos a utilizarla se nos abren dos libros que tenemos como no guardados el primero es este que es el que cada el que generamos y listo ok este es el documento que acabamos de de este de crear y el cual pudimos recuperar aun cuando no estaba guardado otra cosa interesante es que si nosotros nos vamos a archivo y opciones puedo podemos delimitar el tiempo que se tardará en guardarse de manera automática aquí podemos variar si estamos realizando un proyecto que es bastante importante podemos decir que cada minuto se esté guardando de manera automática para no tener problemas y bueno eso sería todo no se olviden comentar nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima hasta la próxima